Lo habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica con Sebastián Altamiranda, delegado tandilense de UTA. ¿Cómo está Sebastián? Cecilia y Andrea de Informadísimas. Hola, buen día. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Bueno, sabemos que es un sector en el que también se suman distintas preocupaciones, hoy específicamente con el transporte público aquí en la ciudad, limitado en frecuencias, con una proyección bastante complicada, pero en líneas generales, contarnos un poco cómo es la realidad del sector. Bueno, como bien todos ya saben, estamos funcionando de una manera especial, con poca, la sanforaria es bastante limitada y eso hace que la recaudación haya caído entre un 90 y un 95%, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde comienzan los problemas, porque solo con los subsidios, tanto de Nación como de Provincia, por ahí no alcanza a cumplir todas las expectativas de los empresarios y bueno, ahí es donde empieza la preocupación nuestra, donde, bueno, uno se empieza a preguntar si va a haber problemas en los coros y demás, ¿no? Bueno, ayer justamente Sebastián estaba programado un paro, desde aquí habían cobrado sus haberes, pero era, bueno, en solidaridad con otros lugares que no habían cobrado sus haberes, que finalmente, bueno, se levantó y llegó. Sí, sí, la realidad es que, bueno, bien, nosotros cobramos los haberes acá en Tandil, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, nosotros venimos con algunos atrasos y alguna falta de pago, siempre hemos acomodado, somos flexibles a la hora de negociar, de hecho lo venimos haciendo desde diciembre que comenzaron algunos problemas, y no hemos tenido problema en negociar y acceder a algunas cosas. Viendo la situación que se viene, bueno, el secretario general de San Mámez había decretado un paro, porque en muchas ciudades todavía ni siquiera habían cobrado los salarios de marzo, ¿no? Y, bueno, en apoyo también a nuestros compañeros y sabiendo que también acá en Tandil hay algunas dificultades, habíamos tratado a la medida de fuerza, después, ni bien se solucionó la situación, se levantó la medida, a ver, lo que nosotros también no queremos es generar más problemas de lo que hay. Ahora, Sebastián, esta medida, esta adhesión de ustedes a una situación que estaba ocurriendo en otro lugar, fue bastante criticada. ¿Ustedes creen que es momento de adherirse a un paro cuando ustedes habían cobrado, si bien no la totalidad, como está cobrando casi todo el mundo, ¿era momento de adherirse a un paro? Nosotros siempre buscamos la forma de no adherirnos a los paros. De hecho, en ese momento, desde diciembre para acá, hemos tenido situaciones de hacer alguna situación y la hemos desafectado. Siempre buscamos las soluciones. Como ya te digo, con anterioridad, compañeros que también nosotros estamos en contacto, que son ciudades aledañas, están pasando por situaciones muy complicadas y, bueno, ya que nuestro secretario general anunció un paro para toda la provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros obviamente no podemos hacer la cima de todo eso, porque en realidad también tenemos situaciones complejas, que por ahí no las ofrecemos día a día, pero tenemos situaciones que se están dando y también corremos con peligro de algunas cosas. Vamos a recordar que estamos hablando con Sebastián Altamiranda, es delegado regional de UTA en Tandil. Sebastián, también tenemos entendido que desde algún sector se ha precisamente solicitado la emergencia en cuanto al transporte de pasajeros. ¿Qué es lo que puede suceder aquí en Tandil si continúan trabajando con esta frecuencia? Nos decían desde la Cámara de Transporte que llevan por viaje no más de 8 pasajeros en promedio, hoy están las 4 frecuencias. ¿Qué es lo que puede pasar si los subsidios tampoco llegan? ¿Qué se estudia a partir de todo esto? Yo no quiero ser futurista ni alarmar. A ver, sabemos que es una situación compleja, que la situación está muy difícil. En fin, el tiempo lo dirá y vemos día a día a ver cómo suceden las cosas, que lleguen los subsidios, que lleguen las ayudas para las empresas y así, entre todos, poder sobrellevar esta situación. En otro ámbito se ha charlado, se ha dejado trascender, que a lo mejor podrían permitir bajar el 30% de los salarios para que, bueno, todos cobren y permanezcan en sus puestos de trabajo. ¿Esto podría ser factible? No, nosotros ni lo pensamos, eso no lo hemos hablado y la verdad que no estamos muy de acuerdo con esa situación, ya que los sueldos son grandiosos y todos tienen cosas que cumplir y eso sería una medida extrema para nosotros. No, ni siquiera lo hemos planteado y no lo pensamos. Ojalá que no lleguemos a eso y que se puedan abonar un solo en su total en día. Sebastián, por último, te pregunto, desde el sector también, en líneas generales, ¿han pedido algún tipo de asistencia al Estado para, bueno, llegar precisamente a pagar el total de los salarios, dígase Repro o algún otro tipo de asistencia? Mirá, obviamente que los empresarios tienen subsidios. Hoy por hoy no están llegando en tiempo y forma, están retrasados. Nosotros lo que anhelamos es que los subsidios lleguen en tiempo y forma y así poder afrontar los sueldos y lo demás que tengan que afrontar los empresarios. Nosotros también somos conscientes de que ellos tienen muchas situaciones, tienen que abonar cargas sociales, tienen que abonar muchas cosas. Sabemos también que han hecho un trámite para gestionar, por otro lado, a un tema que sucedió. Así que, bueno, estamos a la espera y es como te decía anteriormente, es el día a día. Un día a día. Sebastián, con respecto a los choferes, a los trabajadores, ¿están con todas las medidas de seguridad? ¿Se están cuidando? ¿Están protegidos? ¿Cómo es la situación? ¿Se higieniza todo el lugar para, bueno, medidas de seguridad para la gente y también para los propios trabajadores? No, sin duda, desde el primer momento hemos tomado medidas de higiene. Desde el primer momento, dirigiendo a los colectivos para la banda de menjé, los choferes con alcohol para higienizarse, con guantes, ahora la gran mayoría con barbijos. Después, algunos choferes han tenido la iniciativa de cerrar las cabinas con nylon para no tener contacto con el pasajero. Nosotros, como de parte de los compañeros, tomando todas las medidas y poniendo en el pecho de situación, sabiendo que hay gente que por ahí no tiene ganas de trabajar por todo esto, también tienen miedo, pero bueno, nosotros, como ya te dije, le ponemos en el pecho de situación y por eso es que también tenemos que nosotros nos cumpla un revuelo de piedad. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, dale muchísimas gracias a vos y nos estamos viendo. Gracias. La palabra de Sebastián Altamiranda, delegado tandilense de la UTA.